Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy desarrollaremos una pequeña lectura, el fragmento de una obra literaria llamada La Isla del Tesoro de Robert L. Stevenson. Capítulo 10. La travesía. Prestemos mucha atención. Aquella noche la pasamos en el natural ajetreo que precede Azarpar, dando las últimas disposiciones sobre los pertrechos y atendiendo a las amistades del escuar que, como el señor Bland y otros, se acercaban con sus botes a desear una buena travesía y un feliz regreso. Jamás el almirante Benbow había yo pasado noche tan agitada, y rendido por la fatiga me sorprendió poco antes del amanecer el silbato del contramaestre y el movimiento de la tripulación empezando a situarse en sus puestos junto a las barras del cabristante. Así hubiera estado mil veces más cansado, nada en el mundo hubiera podido hacerme abandonar en ese momento la cubierta. Todo era tan nuevo y fascinante para mí, las voces de órdenes, las agudas notas del silbato, los marineros que corrían a ocupar sus puestos bajo la luz de los faroles. ¡BARBECU! gritó alguien. ¡Cántanos una canción! Aquella antigua canción, dijo otro. Bien, bien compañeros, dijo John el largo. Apoyado en su muleta los miraba, y entonces empezó a cantar aquella canción que tantas veces ya había yo escuchado. ¡Quince hombres en el cofre del muerto! Y toda la tripulación corrió sus palabras. ¡Ja, ja, ja! ¡Y una botella de ron! Y con la tercera carcajada, las barras empezaron a girar viosamente. A pesar de la emoción, mi pensamiento me llevó a la vieja almirante Benbow, y creí oír de nuevo la voz del capitán que se unía a la de los marineros. El ancla surgió de las aguas y quedó fijada, goteando agua y algas enarenadas. Las velas y largas restallaron con el viento del amanecer, y casi de inmediato los barcos fundeados y la tierra empezaron a alejarse, y antes de que Rendido me tumbase para gozar de ese ensueño, la española abrió su travesía hacia la isla del tesoro. No voy a relatar todos los pormenores de nuestro viaje. Diré que en su conjunto fue satisfactorio. La goleta era un magnífico barco. La tripulación demostró su competencia y el capitán Smollett dio pruebas de su talento en el mando. Pero sucedieron dos o tres cosas antes de alcanzar el término de nuestro viaje que debo relatar. Para empezar, el señor Arrow resultó ser aún mucho peor de lo que el capitán imaginaba. Carecía de autoridad sobre los marineros y estos desobedecían sus órdenes a su antojo. Pero lo más grave fue que, casi desde el día siguiente a nuestra partida, empezó a deambular por cubierta con ojos vidriosos, el rostro enrojecido, la lengua estropajosa y dando numerosas muestras de embriaguez. Una vez y otra se le ordenó el arresto en su camarote, lo que dio lugar a bochornosas situaciones. Pero todo fue inútil, pues continuó emborrachándose sin cesar y, cuando no se encontraba amodorrado en su litera, se le veía dar trompicones por la cubierta. Si resultó inútil como oficial y su presencia constituía el peor ejemplo para la tripulación, con todo lo más grave es que aquel camino lo llevaba rápidamente a un fin desdichado. Y así nadie se sorprendió cuando en una noche sin luna, con la mar de frente y marejada, desapareció para siempre arrastrado por las olas. Se lo había buscado, dijo el capitán. Bien, caballeros, nos ha evitado tener que engrilletarlo en el sollado. Pero el hecho es que nos habíamos quedado sin piloto y así no hubo otro medio que ascender de grado a otro de los tripulantes, el contramaestre Job Anderson era el más indicado de cuantos íbamos a bordo y, aun conservando su categoría, empezó a desempeñar el oficio de segundo. El señor Trelawny, que como he referido ya había viajado mucho con anterioridad y poseía notables conocimientos como navegante, también desempeñó un buen papel en aquellas circunstancias, llegando incluso a prestar guardias en días serenos. También nos fue de mucha ayuda el timonel Israel Hans, un viejo marinero con experiencia cuidadoso de su desempeño y en quien además se podía confiar como en uno mismo. Hans era el amigo más cercano de John Silver, el largo, del cual ya es hora que hable. Nuestro cocinero barbecue, como le llamaban los otros tripulantes. Desde que subió a bordo y para moverse con mayor soltura, había sujetado su muleta al brazo con una correa que ataba su cuello, lo que le permitía usar ambas manos. Era admirable verlo como atendía a sus guisos apoyando el pie de la muleta contra un amparo, lo que le daba el mejor sostén ante el bandear de la goleta. Y más aún, contemplar su paso por la cubierta en medio de los más recios temporales. Para ayudarse había amarrado unas guindalesas que lo defendían en los tramos más abiertos, en puñaduras de John las apodaron los marineros, y haciéndose a ellas volaba de un sitio a otro, lo mismo usando su muleta que arrastrándola, con la misma prestancia que otro de piernas vigorosas. Solo quienes habían navegado ya antes con él se lamentaban de sus perdidas facultades. Bien, hasta aquí llega la lectura del día de hoy. En este pequeño fragmento quizás no se muestran las aventuras de nuestros personajes, pero sí una breve descripción de la tripulación que iba a bordo. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas pequeñas actividades, de acuerdo a la lectura realizada las responderán. Bien, cuídense mucho. Hasta luego.